Estoy contento porque de cada 10 hogares de México, en cinco está llegando cuando menos un apoyo. Y a los más pobres, a los indígenas, de cada 10 hogares hasta ahora en nueve está llegando un apoyo y va a llegar a los 10, va a ser 100 por ciento.